No, yo en el caso de la esposa del presidente Sánchez se me escapa cuál es la polémica. Diría que el Instituto de Empresa no era exactamente un cobijo de la izquierda marxista revolucionaria. Pero recibe subvenciones. Bueno, recibe subvenciones muchas personas, vaya, pero vaya. El Instituto de Empresa me parece una institución como muy seria, tan seria que dudo mucho que haya tomado esa decisión en función de los apoyos que tenga del gobierno. Y dos, en relación a los viajes en el avión, yo estoy seguro que el presidente Sánchez habrá aprendido de ese error y que lo va a corregir en los próximos tiempos.